Mujeres y ron, de aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a Guaya Reggaeton. Mujeres y ron, de aquí salimos de día. Mujeres y ron, de aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a Guaya Reggaeton. Mujeres y ron, de aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a Guaya Reggaeton. Mujeres y ron, de aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a Guaya Reggaeton. Mujeres y ron. Mujeres y ron.